¡Hola! Yo soy Dani, espero que estés muy bien el día de hoy Y hoy es lunes, o sea que toca poner a prueba de fuego algún producto Y el producto que voy a estar poniendo a prueba de fuego el día de hoy Es el corrector de Super Stay Better Skin que es este de aquí Ya se los había mostrado en otro video pero les dije que si me funcionaba o creía que estaba bien Lo iba a poner a prueba o les iba a hablar de ellos Pero dije mejor lo pongo a prueba y que ellas puedan ver que tal funciona durante el día Tengo abierta la página de Maybelline y me doy cuenta que aquí dice que son 6 tonos Empezando por Ivory que es el más claro Después sigue Light, Light Medium, Medium, Medium Deep y Deep Bueno, ahora sí les voy a decir o les voy a leer lo que dice aquí, lo que promete Entonces pues dice que es un corrector más profesionador 2 en 1 Con el poder antioxidante, con una fórmula de vitamina C que dura más El corrector al instante provee una corrección impecable que dura todo el día Disminuye visiblemente la apariencia de las ojeras, las manchas y las imperfecciones en solo 3 semanas Bueno, eso es básicamente todo lo que dice aquí en la página de internet No dice más Yo lo tengo en el tono Ivory que es el más claro La verdad no sabía que era el más claro Yo solamente como que le dije así, dije creo que sí, sí es el mío Y aparte creo que era el único tono que había, no había más tonos Entonces por eso decidí comprar este y ahora sí lo voy a aplicar en mis zonas En los dos me voy a aplicar el corrector normal, pero en un ojo me voy a poner polvo translúcido y en el otro no Para ver cómo funciona sellándolo y no sellándolo Ya se me va a acabar la pila, espero que nos dé tiempo Con mi polvo de arroz voy a sellar rápidamente Me presiona cuando la pila empieza en rojo y a papadear Voy a ponerlo acá Rápidamente les digo, esta prueba de fuego dura mínimo 8 horas Y les voy a estar documentando durante el día cómo va la base Ahorita son las 11 de la mañana en punto Y pues vamos a comenzar con esta prueba de fuego Hola, ya pasaron 3 horas y quiero que vean mi maquillaje Como yo siento que se ve bastante bien, me voy a acercar un poquito más Bastante bien Aunque aquí yo siento, no me tapó muy bien aquí esta mancha de aquí Si pueden ver, está, bueno aquí no se ve tanto Pero en esta parte de aquí si se nota más como esta sombra color cafecito Entonces no tengo rastros de como que se me acumuló el maquillaje De este lado fue donde me puse el polvo Donde lo sellé y de este lado fue donde no me puse nada Entonces creo que se ve mejor este lado No sé cómo ustedes lo vean Pero no sé si es porque de este lado tengo más marcada la ojera Ya son las 5 de la tarde y quiero que vean mi corrector Creo que de este lado sí se nota muchísimo que lo he perdido Sí se me ve como más el hundimiento Está aquí del color de que no me cubrió bien la ojera Creo que de este lado no tanto Pero no sé si es porque me cubrió más O porque no la tengo tan pronunciada como de este lado Pero pues no se ve tan mal Creo que ahí vamos Ya son las 7 de la noche y quiero que vean cómo está Creo que con esta luz ya se ve mucho mucho mejor Y esa parte de acá como ya les había comentado Fue donde no me puse polvo traslúcido Se ve mucho menos la ojera de este lado que de este lado Y de este lado fue con Me sellé lo que es el contorno Me lo sellé y se ve muchísimo más No sé a qué se deba Pareciera que tengo como un golpe O no sé si en la cámara aquí se ve más Pero yo siento que sí se ve muchísimo más este lado El pigmento Pero ahí vamos ¡Suscríbete al canal! Hola Ya son las 12 de la noche O sea ya pasó bastante tiempo Ya llevamos más de 12 horas con este corrector Y estoy dando hot cakes Bueno Quería mostrarles este Cómo está mi corrector Déjenme enfocar Creo que con esta luz no se ve muy bien Pero como podrán darse cuenta Como que ya ahorita no tengo absolutamente nada de corrector Obviamente es lógico Ya llevamos más de 12 horas con este corrector Pero sentí como que de este lado se me borró muy muy pronto El corrector no sé a qué se deba Pero sí Yo creo que es mi ojo que este lado está más marcada la ojera Y de este lado no Creo que con esta luz que es blanca Se ve mucho mejor que con la luz de la cocina Que es como amarilla Este Quería mostrarles Cómo se ve Ahorita creo que ya no tengo absolutamente nada Pero bueno Les voy a dar mis conclusiones rápidamente Sentí que No pasó mucho tiempo Cuando ya se me veía muy marcada la ojera de este lado No sé a qué se deba La verdad Yo siempre utilizo El corrector de Bisú Y siento que me tapa bastante bien la ojera No siento que se note como este Que de este lado se nota mucho Y este lado no tanto Creo que es un corrector que es O sea es como media cobertura No es mucha cobertura Yo le voy a poner a este corrector Un 7 de calificación 7.5 más o menos Sí lo voy a estar usando Porque pues obviamente lo tengo Y lo he estado usando Pero no me había dado cuenta de ese detalle Creo que obviamente cuando lo pongo a prueba de fuego Soy más observadora con el producto Pero no me había puesto No me había dado cuenta Que no me cubría bien la ojera Ya no les había comentado Pero el corrector Me costó 180 pesos Más o menos Sí cuesta Alrededor Que una base Normal O sea que sí se me hace un poquito Carito Para que no funcione Como debería de funcionar De hecho Ya todavía yo he hecho Prueba de fuego Con la base De esta misma Línea Y la base A mí sí me gusta mucho Siento que vale mucho la pena Pero el corrector Sí me ha decepcionado Nunca le había puesto la atención Como ya les había dicho Pero ahorita que Fue la prueba Como que no me gustó mucho Que se me marcara De este lado Demasiado Y bueno chicas Hasta aquí el video de hoy Si les gustó este video No se les olvide De darme un like 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 Y suscribirse a mi canal Aquí en el botoncito De aquí abajo Pícale Pícale Les mando Un beso enorme Y nos vemos en el próximo video Bye